Ante la ausencia del equipo rival, Chapulineros de Oaxaca tuvo que seguir el reglamento y realizar el protocolo de cada partido, sobre eso nos platicó el director técnico de Chapus. Nosotros nos enteramos dos horas antes de iniciar el juego, tipo 10 de la mañana, eran simples comentarios, ya a lo mejor una hora antes nuestro gerente deportivo recibió un mensaje y fue que ya nos comentó. Entonces nosotros ya empezamos a trabajar desde 10.30 de la mañana, ya haciendo otro tipo de trabajo porque el protocolo de un partido por default se tiene que seguir normal, o sea tuvimos que estar a las 12 en punto para hacer la entrada al campo, todo de manera oficial. Estuvimos 45 minutos esperando al rival, o sea ese protocolo es por reglamento y posterior a eso ya nos dieron ya el silbatazo, se marca el default y listo. Ese fue, pero nosotros trabajamos previo a ese protocolo y habíamos trabajado pensando pues que los muchachos aprovechar el día ahí en Whiskey Lube. Por último el Capi Ayala nos habla de lo que sigue para su equipo ante los pioneros de Cancún. Este equipo tiene su grado de dificultad, ha tenido un buen inicio, lleva 15 puntos, nosotros ahorita nos ubicamos con 13, el partido, el torneo anterior ahí en Cancún estuvo muy disputado, nos iban ganando ellos en el primer tiempo 2 a 0, segundo tiempo nosotros empatamos y así terminó el juego y ellos nos ganaron el punto extra en penales. Y de alguna manera parece nada, pero ese punto a la postre, este fue el equipo que calificó y nos dejó fuera. Nosotros hicimos los mismos puntos que ellos, pero ellos tenían una diferencia de más 8 y nosotros más 6. Entonces, este es lo que representa a veces, les decía a los muchachos, el punto extra que nos ganan, le digo, miren, hubiera sido otra historia. Pero bueno, sin demeritar creo que es un buen equipo, están trabajando bien y al igual que nosotros, pues ellos están con la idea también de calificar. Así que es un partido de los llamados de 4 puntos porque no solamente el ganar nos permitiría rebasarlo, sino de alguna manera, pues, meternos todavía más en los primeros lugares. Creo que el compromiso y los objetivos están claros. Nuestra mente está en el día a día aquí con los muchachos, trabajando, pero sobre todo sabiendo que tenemos un compromiso muy fuerte con nuestra institución. Con imágenes de Raúl León, para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Raúl León, para MBM Deportes.